Se trabajará de la mano con la presidenta electa Mirta Villalbazo, de quien se tiene una gran esperanza puesta en la población, dijo el dirigente del Partido del Trabajo en Bahía de Banderas, Luis Guernica. Añadió que hasta el momento se está a la espera de las acciones que vaya a dar una vez que asuma el cargo este viernes. Actualmente la presidenta electa ha estado enfocada en la toma de posesión, justificó Luis Guernica, quien escuchamos ahora. Hasta este momento creo que todo se ha enfocado en los temas de su preparación del evento, de toma de protesta. Todavía no se avanza como se quisiera, por lo que nos informó los trabajos de la entrega-recepción. Así que yo creo que va a ser después de la toma de posesión y ya dentro de los tiempos legales que se vaya desahogando la otra parte de cómo se organiza el equipo de trabajo para hacer frente a los nuevos retos. Pero el PT va a estar pues obviamente respaldando como fórmula que se manejó desde un principio con todo el apoyo para la compañera Mirta y en la mejor de las posiciones para que todo se respalde pues, ¿verdad? El idepetista mencionó que las posiciones que obtuvieron es la primera parte desde donde se puede trabajar, pero la otra es obtener la confianza del pueblo y no defraudarla, reconoció. Destacó que Mirta será la primera mujer alcaldesa elegida de manera popular en Bahía de Banderas y agregó que este viernes será un evento histórico. Parece que va a ser un evento muy bonito y sobre todo histórico por la primera mujer alcaldesa que vamos a tener en el municipio por el empeño, por el espíritu, por el entusiasmo que ya ves que pone en cada una de sus acciones. Tenemos una gran esperanza puesta en ella y pues todo el respaldo, como te decía Javier. Este jueves es prácticamente el último día como alcalde de Jaime Cuevas Tello, quien pasará a la historia por haber sido la primera administración de cuatro años, entre otras más. Señal informativo de Puerto Vallarta, Javier Santos.